Este programa ha hecho posible que la paraestatal distribuya en todo el territorio nacional leche de mejor calidad para vender a la población de escasos recursos a una tercera parte del precio de las marcas comerciales, lo cual se traduce en un ahorro importante para la economía de más de 3 millones de familias. El bajo precio de la leche liconza se traduce en un ahorro anual cercano a los 9 millones de pesos, lo que significa beneficios por más de 3 mil pesos por cada familia. La Defendencia Federal ha tenido importantes avances para consolidar la operación de este programa social y a pesar de un entorno caracterizado por la severa restricción de recursos, liconza logró implementar en más de 300 mil el número de beneficiarios. Actualmente se está impulsando el programa multianual sin precedente para renovar, ampliar y modernizar su estructura productiva, invirtiendo más de 165 millones de pesos en sus 10 plantas industriales. En la imagen Alejandro Jiménez, reportero Francisco Sanzores, Notivision.